que tenemos jornada adelantada en este torneo express. Ya vamos en la fecha 9 de 17. Va a terminar pronto el torneo en México. Esto con la finalidad, usted sabe, de que los seleccionados del Tata Martino, que a ver si para entonces ya trabaja, porque se la pasa bomba. Ahorita anda en Europa, ¿cómo ve? Anda visitando a los jugadores mexicanos. Este, bonito pretexto, ¿no? En lugar de estar viendo a ver aquí quién está jugando bien, algunos de los jóvenes que sorprenden estas fechas para ver si lo incluyen de último momento. No, él ya tiene definido a su grupo, anda en Europa, dice que va y platica con los seleccionados. Es una pachanga. Ayer me preguntaban si tengo alguna esperanza de que nos vaya bien el Mundial. Y no quiero ser negativo porque siempre peco de optimista, pero no es la ocasión. No creo que nos vaya a ir viendo en el Mundial. Ojalá me equivoque, ¿eh? Porque es hermoso que nuestros representantes pongan en alto en el deporte el nombre de México, pero lo dudo, lo dudo y lo dudo en serio. Bueno, esta tarde la selección mexicana sub-20 se juega todo en el Mundial de la categoría se van a medir a Alemania por el pase a los cuartos de final. El combinado tricolor suma dos puntos luego de dos empates y solo una victoria ante Alemania les daría el boleto a la siguiente ronda. Y mire, ojalá que así sea.